Desperté De este sueño tan bonito Y te extrañé Intenté quedar dormido Y volver a ver Ese sueño donde te hice mujer Pero ya sé Que tan solo era un sueño Sueño que logré De tanto pensar en ti cariño Déjame decirte que necesito Otra vez Volver a recorrer Toda tu piel Y hacer realidad Lo que soñé Hoy te quiero sentir Besándome Mi amor Amándome Ya quiero que llegue El anochecer Para soñar contigo Otra vez Y volver a sentirte Y volver a sentirte Amándome Soñándote Con la lluvia Con la lluvia caer Al amanecer Y que no ha sido real Este sueño Que me hace Más extrañar Y entender Que conmigo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Volver a recorrer Volver a recorrer El anochecer Para soñar contigo Otra vez Y volver a sentirte Amándome Soñándote Con la lluvia Con la lluvia caer Al amanecer Y que no ha sido real Este sueño Que me hace Más extrañar Y entender Que conmigo No estás No estás